En mi caballo repito, yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cielo, y con ella tomo el consejo A través de la montaña, a venir a ver las flores A ver a una rosa oraya, que es amor de mis amores Y si otro quiere conectarla, yo la devise primero Puedo querer conectarla, aunque tenga carnero Tu lado trasplasta, en el buen hijo de mi casa Y si sale el jardinero, vas a ir a ver que pasa